No hay carretera sin puente, ni puente sin barandilla. Señores, Ángel Tejeda, viceministro de Planificación y Regularización Técnica del Ministerio de Obras Públicas de la República Dominicana, nos viene a hablar de algo muy interesante porque se pone en marcha lo que es este plan de lo que es el mantenimiento urbano de los puentes, principalmente del Distrito Nacional, ¿verdad? Del Gran Santo Domingo. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias. Bienvenida, Laura. Háblame de este trabajo que se viene realizando y se viene estudiando desde hace ya varios meses. Así es, el Ministerio de Obras Públicas, la cabeza de nuestro ministro de línea de ascensión, hemos desarrollado un comprensivo plan de mantenimiento vial. En esta noche nos gustaría comunicarles sobre el mantenimiento del plan de mantenimiento de puentes. Para entrar en materia nos gustaría recordarles sobre el mantenimiento que se dio al puente Juan Bosch, donde nosotros le prometimos a la ciudadanía que en 45 días íbamos a restaurar las juntas de ese puente y lo logramos en 41. Y hay que destacar que hicieron, además de que lo hicieron en 41 días de 45, hicieron una logística muy importante para que la gente no se volviera loca y no se taponara. Así es, en ese mismo sentido la idea es ir de las manos con el pueblo, informándoles de los cambios que vamos a hacer en las rutas para que la gente esté pendiente y pueda mitigar el efecto que va a producir nosotros estar trabajando durante el puente. En este caso le toca al Mauricio Báez. El Mauricio Báez es un puente icónico, famoso, que lo usamos cuando vamos a transitar por el este. Que lamentablemente hemos estado atentos a que han ocurrido incluso accidentes donde ciudadanos han perdido la vida. Y es preciso por su urgencia intervenir de manera inmediata. El puente de Mauricio Báez, ya comenzamos la operación, está cerrado el puente, y le estamos invitando a los ciudadanos que utilicen una vía alterna, en este caso sería la carretera que entra al pueblo de San Pedro de Macorís, por el que cruza el puente Íbamo. La idea es que nos permitan transitar por acá por unas dos semanas en los que trabajamos ambos sentidos del puente, y así nosotros garantizar un paso seguro luego de que este puente retorne a su vida y condición de óptimo servicio. Y un puente icónico. Sobre todo. Que es lo más importante. ¿Cuáles son los trabajos específicamente que se van a estar realizando en ese puente? Ese trabajo va a incluir la sustitución de juntas y luego un reasfaltado de la carpeta. Estas son las imágenes, ¿verdad? Como tú puedes ver, esas juntas, que son la articulación que va entre los miembros del puente, que son la pila de la base y las vigas que sostienen el tablero por donde cruzan los vehículos, esa junta cada cierto tiempo debe ser sustituida porque se desgasta debido a los golpes y los embates del movimiento relativo que tiene estructural o que mantiene la estructura, y cada cierto tiempo se deben sustituir y luego, fresado, el desmonte de la carpeta asfáltica y sustituida por una nueva carpeta. Tú sabes que el otro día estaba circulando una imagen de un puente, creo que un elevado, el de la John F. Kennedy, no sé si te recuerdas, estaban diciendo a las personas que no transitaron por ahí, pero estamos hablando de unos videos ciudadanos que estaban circulando en las redes sociales. ¿Qué sucedió con ese puente? ¿Se le da mantenimiento cada cierto tiempo? Porque la verdad es que eso me asustó un poco. Claro. Fíjate, fue una imagen que se hizo viral. Inmediatamente enviamos a un equipo técnico de la dirección de puentes. Es una dirección que se encarga de hacer estudios y diseños estructurales de puentes y conoce a profundidad la dinámica estructural que se da en este tipo de estructuras. Inmediatamente pudimos contratar que la dilación o la separación o se llama también movimiento relativo de un elemento estructural con relación al otro no excedía los límites de peligro. Generalmente una junta permite un movimiento de escasos centímetros entre un elemento estructural y otro porque la idea es una función similar a una articulación como la de la rodilla, donde tú tienes dos piezas sólidas que si chocaran entre sí, desgastan. Entonces, ese cartílago es una parte móvil que no permite que se desgasten las uniones. Entonces, igual pasa en el puente, que esa articulación te permite una movilidad mínima. Y cuando fue el equipo e hizo la inspección visual, notó que no presentaba una articulación mayor. Pero definitivamente algo pasaba ahí, ¿no? No, no, realmente fue un efecto óptico de la imagen. Algunas personas dicen que pudo haber sido un Photoshop, pero lo importante es que fueron las unidades, midieron la separación esperada, estaba por dentro de los indicadores normales y la condición de la junta también estaba en condiciones óptimas. Y lo importante es que le dan reparación a esos mantenimientos. Ahí se le da mucho mantenimiento a todos los elevados por eso mismo. Una pregunta, aquí tenemos personal que trabaja, que está dando el mantenimiento a los puentes o bien un equipo de fuera. Las juntas vienen de fuera. ¿Pero vienen técnicos a instalarlas de fuera? Con una supervisión y garantía externa. ¿De qué da el servicio? Por ejemplo, el caso de la junta del puente de Juan Bosch, son unas juntas almanas que vinieron con una supervisión de aplicación de la propia fábrica, que se trajeron a través de una empresa que ganó un proceso de licitación y compra el insumo. Entonces, el equipo que las monta es local. El equipo es local, con muchos años de experiencia, con la supervisión extranjera. ¿Y el mantenimiento lo da también un equipo local? Exacto, claro. Son contratos de mantenimiento que se hacen vía el Ministerio de Obras Públicas, pero tiene una combinación, como ustedes acaban de decir. ¿Qué es otro puente? Nosotros hemos estado trabajando en el puente Jacinto Peinado, que es el que conecta el Santo Domingo Norte con el Instituto Nacional, y también próximamente estaremos anunciando una gran intervención. Estamos trabajando con una serie de elevados. El puente hay que ampliarlo. Así es. Hay una gran necesidad de circulación en las conexiones. Pero también eso es otra parte de nuestra inversión de presupuestos, proyectos a futuro. Nosotros lo que queremos es que entendamos que el mantenimiento vial es una parte muy integral de nuestro presupuesto. No solamente nuevas obras, sino también sostener nuestro inventario vial, que es un activo nacional, que requiere estar en óptimas condiciones, porque eso es transversal a la producción y a la vida pública. Algo que se ha caracterizado mucho en esta nueva gestión del Ministerio de Obras Públicas es que ha dado continuidad a esas obras que no fueron concluidas en la gestión pasada. Que también eso demora un tiempo, porque hay que concluir para tú, entonces, también planificar otras. Mira, bajo la dirección de esta gestión y de nuestro ministro, se ha decidido continuar con obras porque son importancias y claves para el desarrollo de la República Dominicana. Hay obras que sencillamente, y también en una época de pandemia, donde la reactivación de la economía pende de la actividad económica, no es estratégico tú parar una serie de procesos por una cuestión política. Se revisaron los proyectos, se validaron que estaban en condiciones de continuar, y se dieron inicio a esas obras. Y es por esto que uno de los rubros que hoy están sustentando la economía dominicana es la construcción. Hace pocos días se hablaba de un 43% del PIB que representa, el movimiento que representa, la construcción tanto privada como pública. Entonces, en ese sentido, yo creo que ha sido una decisión atinada de nosotros continuar esos proyectos, darle continuidad en un momento tan difícil económicamente que está viviendo la República Dominicana. Tú sabes que voy a abusar de tu presencia aquí. Claro. La primera, lo estamos hablando fuera del aire, y si tú tienes la autoridad de decirlo, también me gustaría que lo digas. Yo me quejé sobre la iluminación del túnel de la 27 de febrero, de día y de noche. Es sencillamente tétrico, pero tú me das la buena nueva de que eso se va a solucionar. Ah, es así. Fíjate, nuestro programa de mantenimiento, la gente a veces cuando tú le mencionas la palabra mantenimiento piensa en reasfaltado. No solamente reasfaltado, eso va a iluminación, pintura, señalización vial, horizontal, y a una serie de elementos, drenaje principalmente, que le van a devolver la condición a la vía, que le va a devolver la seguridad a la vía, y sobre todo que le va a aumentar la calidad, los años y los tiempos de duración, para que nosotros podamos poder, continuando con la actividad económica que nos permite el comunicarnos por las vías terrestres. ¿Tú sabes qué es una idea? Y he visto en otros países, los túneles están patrocinados por una empresa, por una marca, que se encarga de iluminarlo y también se encarga, o sea, por la posibilidad de que puedan anunciarse en las paredes. ¿Ustedes no han pensado en este tipo de que nos ahorraría un dinero también? Bueno, sí hemos pensado en eso, y te anuncio que hace unos días hemos anunciado una alianza con las EDES para nosotros sostener el alumbrado eléctrico de las principales puentes y túneles del país. Y también con las empresas privadas, también podrían aportar, y también es una ayuda que se promocionen, te permito que tú te promociones aquí en este elevado, pero el intercambio es ayudarnos a iluminar, y eso no ahorraría dinero a nosotros también. Mira, y tengo varias quejas que me han dado, y para que tú lo pases el mensaje, de seguridad vial. Se me está quejando la gente que no está igual, que qué ha pasado. Yo sé que tú vas a investigar, y tú me vas a decir, el hecho, mira, la respuesta es esta, para que me investigue qué es lo que está pasando. No, totalmente. Por favor, te lo voy a pedir, porque es un proyecto muy bonito, y de verdad que uno se siente tranquilo cuando está en la carretera, se siente respaldado. De hecho, ha sido una decisión de no solamente darle continuidad a la seguridad vial, sino relanzarla. Claro. Porque en un país que tiene unos grandes índices de accidentes, contar con un servicio en una hora necesitada como esa, es algo que todos los dominicanos debiésemos pararnos para que se sostenga. Así mismo. Así que para nosotros es un placer. De verdad. Gracias, de verdad, por estar aquí. Tremendo trabajo. ¿Eh? Tremendo trabajo. Sí, no. Auguramos muchos éxitos.